Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 2. Hola a todos, segundo capítulo aquí. Muchos comentarios sobre el último capítulo, incluidas algunas personas que señalan lo que creen que son agujeros en la trama. Obviamente no se ha cubierto mucho todavía, pero ten un poco de fe. Esta historia ha sido cuidadosamente planeada y lo que muchos están sugiriendo son agujeros, en realidad son puntos importantes de la trama. En pocas palabras, son importantes, pero aún no se han explicado. Profundiza, piensa en ellos, pregunte por qué, no asuma que están equivocados, porque podría estar en algo intencional. También entiendo mucho en mis otros fix, donde la gente dice has cometido un error aquí por qué, y estoy pensando. Notaste algo que hice a propósito, solo desearía que lo pensaras y profundizaras más, en lugar de asumir que es un error. Y luego esas mismas personas hacen otras preguntas y yo digo, arg, pero tenías la respuesta allí mismo. Simplemente asumiste que estaba mal. XD. De todos modos, este capítulo podría responder algunos, al tiempo que explica por qué Jaune está en la situación actual en la que se encuentra. Y para aquellos que comentan que el resumen no coincide con el contenido, es decir, el resumen sugirió unas vacaciones, pero él no está tomando una. Bueno, antes de que pueda tomarse unas vacaciones, debe demostrarse por qué necesita una, pero también por qué tomaría una, de una manera que no lo haga parecer fuera de lugar. La historia coincidirá con el resumen, no te preocupes. De todos modos, basta de travesuras. Disfruta de este capítulo ridículamente largo. Ah, y como siempre, me encantan las teorías de emparejamiento, que ya han surgido. Algunos han planteado puntos válidos, incluido el hecho de que sí, de hecho he dicho en mi perfil que no repetiré emparejamientos. HMM, Da Theory Crafting. Mi Beta Coyeje Fall, que realmente hace mucho trabajo ayudándome, también agregará algunos comentarios en la parte inferior. Espero que los revises. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 2. Mucho tiempo por venir. Lo vio en el momento en que entró en la habitación. Más allá del sueño en su ojo y el voz de eso que se abría paso más allá de su mano, su presencia lo golpeó con el peso de un golpe de martillo. Crossy Amor se había vuelto, temprano. La hoja ancestral adornó su lugar legítimo una vez más, dentro de la vitrina de vidrio fijada a su pared. No podía apartar la vista, incluso mientras se metía en los huevos, fritos y el tocino que Juniper había creado con tanto amor. Se sentía como un peso sobre sus hombros, un recordatorio del deber que tenía por delante. Jaune me está llevando a las salas de juego. Amber forzó las palabras más allá de la comida en su boca, derramando migajas sobre su plato. Oh. Nicolás se inclinó hacia adelante para apoyar la barbilla en una mano. Me he ido por unos días y mi angélito ya me ha reemplazado. Y también había eso, obviamente, Crossy Amor no había viajado a casa por su cuenta. Era la primera vez que veía a su padre en unos años, pero décadas desde que había tratado de conectarse con el hombre. Era un extraño en todo menos en el nombre. Aparentemente había hecho todo lo posible para terminar la misión temprano, y en lugar de regresar mañana, había logrado hacerlo hoy. De cualquier manera, esa fue una buena noticia para Jaune. Un solo día, o incluso dos días, podría no parecer mucho, pero para él era un asunto serio. Cuando todo esto había comenzado, cuando las cosas habían sido nuevas, emocionantes y llenas de esperanza. Jaune se había centrado en la experimentación. Intentando tantas cosas diferentes como pudo para influir en el futuro, para ver qué podría salvarlos a todos. Era realmente natural, una oportunidad de rehacer la vida, al menos por mucho que tuviera en Beacon. Eso no era algo a lo que pudiera darse el lujo de renunciar. Además, podía tomar las cosas de una manera diferente, prevenir ciertos desastres. Tal había sido la teoría, una lástima que no se hubiera sostenido. Había ciertas cosas que siempre sucedían, que continuarían sucediendo sin importar lo que hiciera. Cinder atacaría a Vale. No importaba en qué equipo estuviera, que tan fuerte fuera o que desayunara en un día determinado. Era su plan, y ella lo promulgaría. Sería en la brecha o sería en Amity. Y esa vez, donde había logrado sabotear el festival vital, para que nunca sucediera. Había sido en la oscuridad de la noche, cuando no tenían advertencia. Había algunas cosas que podía cambiar, que podía afectar, pero había cosas que simplemente no podía. Ruby entraría en Beacon. Cinder atacaría a Vale. El colmillo blanco estaría involucrado. El general Ironwood y sus robots vendrían a la ciudad. Black sería descubierta como un fauno y tendría su momento de pánico. Esos fueron solo algunos eventos que ocurrieron que no dependían de él. Por mucho que retrocediera en el tiempo cada vez que moría, no significaba que la vida girara a su alrededor. No era lo mismo que elegir un equipo, podía dejar que la jabalina de Pirra lo golpeara, en cuyo caso ella sería su compañera. O podría apartarse del camino, en cuyo caso su pareja podría ser cualquiera. Una vez más, dependía de la plataforma de lanzamiento que usara y de quien lo colocaran cerca. Cada uno disparó en diferentes lugares, y en muchos casos fue casualidad, a menos que persiguiera específicamente a alguien. Había otras cosas también, que había intentado una y otra vez. Diciéndole a Ospín, Ironwood, el infierno, incluso tratando de decirle a Román en la remota posibilidad de que pudiera balancear al ladrón a su lado. Había intentado usar conocimiento futuro, secretos ocultos, incluso códigos y contraseñas que podrían darle en el futuro. Nada de eso funcionó, demasiado sospechosa, una idea demasiado loca, incluso esos raros momentos en los que logró revelar información que deberían haber sabido que era imposible para él adquirirla. Simplemente asumieron que era un espía de Cinder. Los manicomios habían sido lo suficientemente malos, especialmente cuando Cinder enviaba a Neo a eliminarlo como un cabo suelto, pero ser torturado por Ironwood, con la aprobación renuente de Ospín, nada menos. Esa ha sido la gota que colmó el vaso. Había sido una sobria llamada de atención para el tonto idealista que una vez había sido. No podía decírselo a nadie. Criticar ese hecho, o cualquiera de las cosas que no podía cambiar, no tenía sentido. El truco, se había dado cuenta demasiado tarde en su nueva vida, era no cambiar las cosas tan dramáticamente, no volverse loco y hacer grandes alteraciones. Era mejor tener una advertencia anticipada de los acontecimientos que estaban por venir, en lugar de tirar los dados con la vida de sus amigos. Cuanto más radicales eran los cambios que hacía, peores eran las cosas. Lo había aprendido una vez, al principio, cuando logró colocar una bomba en la habitación de Cinder, matándolos a los tres de un solo golpe, antes de que pudieran promulgar la brecha. Parecía la solución perfecta, hasta que el colmillo blanco atacó con Adán. Cortar la cabeza de la serpiente solo había causado que el cuerpo se agitara salvajemente. Y de repente, lo que una vez había sido un ataque dirigido contra Beacon, fue una masacre en las calles de Vale, con consecuencias mucho peores. Él también había intentado unirse a Cinder, tragándose su orgullo y sentimientos en un esfuerzo por sentir su plan. Eso había traído su propio fracaso, a Cinder no le importaban, ni confiaban, los que estaban debajo de ella. Incluso entonces, parecía estar respondiendo a otra persona de todos modos. Alguien que no pudo encontrar ni contactar. Ella no había compartido ninguno de sus planes con él y todo lo que había aprendido eran algunos lugares específicos donde guardaba polvo o suministros. Pero ella tampoco necesitaba atacar a Beacon, no con el ejército de Grimm que trajo consigo. Una y otra vez, debe haber probado ángulos nuevos y únicos durante más de treinta años, con diversos grados de fracaso. No había rima ni razón para ello, ningún sistema. Él solo, hizo lo que parecía una idea en ese momento, con la esperanza de que algo funcionara. Ese algo se pegaría. Desorganizado, caótico, le había faltado lo más importante. Un plan, una estrategia. Le había llevado décadas llegar a donde estaba ahora, llegar a la realización que tenía, y también había sido muy simple. Todo se redujo a una cosa. La cantidad de tiempo que sobrevivió en Beacon, determinó cuánto tiempo de preparación tenía antes de Beacon. Fue una ganancia y pérdida. Si se apegaba al mismo plan cada vez, se encontraba con los mismos enemigos cada vez, entonces podría abrirse camino lentamente a través de ellos. El conocimiento previo y el tiempo de entrenamiento antes de Beacon le permitieron adaptar lo que necesitaba saber a cada enemigo, lo que significa que ganó un poco más de tiempo en cada carrera. Eso significaba que tenía más tiempo para entrenar en la siguiente carrera, lo que significaba que podía ganar más la próxima vez, una y otra vez, ganando terreno lentamente. Probando cosas diferentes, esos ángulos diferentes que nunca había probado antes. Eso introdujo riesgos, elementos para los que no podía prepararse, porque tendían a explotar de manera impredecible. Si alguno de esos elementos lo matara, entonces tendría menos tiempo para prepararse en el próximo intento. Eso fue un gran problema, cuando había pasado los últimos 20 años construyendo hasta este punto. Tomando las mismas decisiones, apegándose a un solo plan, permitiendo que sucedieran las cosas que sabía que iban a suceder, pero tomando medidas para limitar el daño. Eso le permitió conocer de antemano lo que venía. Lo que significaba que cada vez, con ese poco de tiempo extra de entrenamiento que había logrado recuperar, podía ser más fuerte cuando tenía que hacerlo de nuevo. Y luego, con ese tiempo extra, ya sea un mes o solo dos semanas, podría aguantar unos días más. Dándole aún más tiempo para prepararse. Llegar a este punto, de tener poco más de dos años de tiempo para entrenar y prepararse, incluso antes de que Beacon comenzara. No había sido una tarea fácil, y cada día se había ganado en sudor y sangre. Eventualmente, sin embargo, valdría la pena, si seguía ganando tiempo, seguía llegando un poco más lejos, eventualmente se abriría paso. Había probado ideas descabelladas, nuevos ángulos y estrategias locas, durante décadas los había probado, una y otra vez. No funcionaron. No había una solución mágica, ningún golpe de suerte en el que él le dijera lo correcto a Pirra, y ella le diera una patada en él. Él también lo había intentado, animándola a tomar los poderes de la doncella temprano. Los mismos resultados de siempre. Pero esto, esto funcionaría. El enfoque del paciente, erosión. Un chip a la vez que desgastaría su plan. Cualquier otra persona podría haberlo llamado tonto, acusarlo de ser un hombre tratando de cavar a través de una pared con las uñas. Pero la cosa era, si tuvieras todo el tiempo del mundo para hacerlo, luego, eventualmente, te abrirías paso. Él se abriría paso. Y todos vivirían para contarlo. Él se aseguraría de ello. Por eso el tiempo era esencial, tenía que irse lo antes posible, para que esos días adicionales pudieran aprovecharse adecuadamente. Ya tomaría unos días romper su cuerpo. Para abandonar todos esos malos hábitos que tenía cuando era niño, deshágase de la grasa inútil y aumente su resistencia. Simplemente no había tiempo para sentarse sin hacer nada. Eso es generoso de tu parte, chico. Algo tocó la parte superior de su cabeza, y estaba tan perdido en sus pensamientos, que la sensación lo hizo estremecerse. Los ojos más oscuros de Nicolás se encontraron con los suyos, un pequeño indicio de preocupación dentro de ellos. Maldita sea su mente errante, necesitaba poner fin a eso antes de que la gente comenzara a sospechar. Su padre se volvió hacia Amber, aunque no antes de darle una última mirada preocupada. Y aquí iba a llevar a mi niña de compras cuando regresara, el hombre mayor extendió la mano para pasar una servilleta por la boca de Amber. La niña lo soportó sin paciencia, retorciéndose contra su agarre, lo que solo sirvió para derramar más comida alrededor de la mesa. Puedes llevarme mañana papá, se comprometió Amber magnánimamente, con esa lógica infalible que solo un niño podría poseer. Aún solo asintió tontamente, una pequeña semilla de culpa abriéndose camino dentro de su estómago. Iría a la sala de juegos con Amber bien, pero él la abandonaría allí, usándola como una distracción para poder escabullirse cuando fueran a recogerla. Para que tuviera la oportunidad de robar Kroos y Amor se irse. Fue lo mejor, para todos, incluidos ellos. El plan de Cinder se extendería por todo remnante eventualmente. Asegúrate de tenerla de vuelta a las 5. Bromeó el hombre mayor, y si escucho sobre algún asunto divertido, tendremos palabras joven. Ja, ja, sí, la risa sonaba débil, incluso para él, y no dejó de notar la forma en que los ojos de su padre se entrecerraron, los pliegues sobre sus ojos se profundizaron. Se siente un poco mal, Juniper vino a su rescate, inclinándose para explicarle a Nicholas. Creo que está bien, simplemente ha estado cansado. El hombre lo aceptó asintiendo con la cabeza, ahorrándole una breve mirada preocupada, antes de distraerse con la otra conversación en la mesa. Estaría bien. Las cosas se resolverían solas cuando saliera al desierto para entrenar. Ahí fuera sería la misma rutina de siempre, una constante cómoda en la que podía confiar. En pocos días, ni siquiera recordaría nada de esto. Ansel, el asentamiento donde vivían, era un lugar extraño. Llamarlo un pueblo sería un flaco favor, mientras que tampoco era lo suficientemente grande como para clasificarlo como una ciudad. El asentamiento, a falta de un término mejor, era uno de los muchos repartidos por vale. Lo suficientemente cerca de la ciudad para retirarse si es necesario, mientras que también lo suficientemente lejos como para tener cierto nivel de autonomía. El aire también era más claro, lejos de la masa de la industria. Juniper había bromeado a menudo diciendo que era donde los cazadores exitosos se retiraban. Una pintoresca cuasi ciudad donde los ancianos podían patear rutinariamente el trasero de los jóvenes si alguna vez les apetecía. Tenía todas las comodidades que uno esperaría de una ciudad, desde el edificio de la escuela, un mero fragmento del tamaño de Beacon, pero de nuevo solo necesitaba acomodar a 100 estudiantes como máximo. No había hospital, pero había un gran edificio donde vivía el médico residente, con suficientes camas para acomodar a unas 20 personas si era necesario. Y donde quiera que la humanidad se estableciera, también lo hizo una economía para rodearlos. Tiendas, una pequeña tienda de comestibles y un mercado semanal, la mayoría era más adecuado para la población madura de la zona. Para los niños solo había realmente tres opciones. La biblioteca, para el 1% que realmente disfrutó de ese tipo de cosas, o la sala de juegos y el parque, para el otro 99%. Verlo todo de nuevo fue una explosión del pasado. El edificio en Cuclillas estaba rodeado de luces intermitentes y letreros chillones. Desde dentro vino lo que solo podría llamarse una sinfonía torturada de pitidos, bobs, música techno y chillidos infantiles. Le dolía a los oídos incluso mirarlo. Recuerdo estar tan emocionado cada vez que veníamos aquí, sus ojos azules miraban por encima de algunas de las máquinas afuera, incluidas esas cosas que agarraban gancho que estaban tan claramente manipuladas. ¿Cuántas veces hice que ni Cholas y Juniper intentaran ganarme uno de esos? No creía que alguna vez lo hubieran hecho. No por falta de intentos, Nicolás lo había tomado como un desafío personal, solo se dio por vencido cuando su esposa lo arrastró por el cuello. Dioses, eso fue hace tanto tiempo. Hermano mayor, se quejó Amber, tirando de su brazo con una expresión impaciente. Vamos, tenemos que darnos prisa, y si se llevan todas las máquinas. No hay suficientes niños en todo Ansel para eso, suspiró, permitiéndole arrastrarlo al edificio. La música era más fuerte por dentro, si eso fuera posible. Y con más de cien máquinas diferentes tocando diferentes melodías, ya ni siquiera se podía llamar música. Más como ruido blanco en forma de ocho bits. ¿Trajiste gravamen, verdad? Sí, Amber, como si se atreviera a olvidar. Ella lo habría enviado marchando todo el camino de regreso a casa para recoger un poco más. De cualquier manera, Juniper había forzado un poco en su mano cuando salió de la casa, haciéndole prometer guardar algo de él para comida y bebida. Afortunadamente, o desafortunadamente, dado el ruido, la sala de juegos también tenía un pequeño restaurante. Nadie lo usó, dado que la mayoría de los niños desperdiciaron su gravamen en fichas y juegos, pero estaba ahí. Es extraño lo que volvió los recuerdos, a pesar de que éste estaba tan profundamente enterrado detrás de Beacon y la lucha. Tal vez si hubiera pasado menos tiempo aquí, no habría necesitado fingir su entrada en Beacon. De cualquier manera, ya se había embolsado una parte del dinero, secuestrado para reforzar lo que podía robar cuando se fuera. El dinero hizo girar al mundo, después de todo. Amber recitó algunos detalles sobre la última vez que estuvo aquí, después de la escuela con algunos amigos, o algo así. Jaune prestó solo la mitad de atención, entregando una parte de su gravamen al único adulto en el área. Un joven, tal vez de 19 años más o menos, con una mirada completamente derrotada en su rostro. El adolescente devolvió algunas fichas a cambio, apenas vio a Jaune o Amber, pero siguió los movimientos de todos modos. Jaune podía empatizar, verdaderamente, podía. Así que estamos aquí, señaló Jaune, quizás el comentario más innecesario que había hecho en algún tiempo, ¿qué quieres hacer primero? Ese, dijo Amber, señalando hacia un conjunto de pantallas colocadas ante dos grandes asientos. Una especie de juego de carreras, con volantes y pedales, Jaune le pasó una ficha plateada mientras se subía al asiento junto a ella. Apuesto a que no puedes vencerme. Ya veremos, puso los ojos en blanco, pero se burló de ella, presionando el botón de inicio brillante una vez que la máquina había registrado su ficha. El concepto parecía bastante simple, no había una palanca de cambios o un embrague, lo que se sentía un poco extraño, pero de nuevo, no había sido entrenado formalmente. Pero no llegaste a ser el conductor de Roman Torchewix sin aprender rápido y conducir más rápido. Si pudiera maniobrar un camión lleno de polvo explosivo por las calles de Vale mientras era perseguido por la policía, esto sería un paseo de pastel. No es una representación muy realista de conducir, suspiró el chico rubio mientras su hermana lo arrastraba. Esa fue la única explicación de lo buena que era en el juego. A nadie le gusta un perdedor dolorido, se rió Amber, tal vez por eso todavía está soltera. ¿Qué sabe un niño de 11 años de las citas? Se preguntó en voz alta. Hubo una pequeña tentación de señalar que en realidad había tenido muchas novias en su tiempo, solo había tantas veces que podía vivir su vida y no notar la atención de Pirra. Luego había estado Velvet una o dos veces, Ruby, Reese, Demonios, incluso Coco una vez, por muy poco tiempo. Sin mencionar una gran cantidad de relaciones casuales, a veces por comodidad, a veces solo por el simple hecho de hacerlo. Sin embargo, eso fue hace mucho tiempo. Solo podías ver morir a tu amante, revivirte y luego olvidarte, tantas veces. Después de pasar por eso una y otra vez, pronto perdió su atractivo. Gáname algo entonces, exigió la niña, mirándolo como si fuera su derecho de nacimiento ordenarlo. Quiero un peluche, un juguete, un pony, continuó la lista, incluyendo cosas como coronas, un reino y un novio. Alguien realmente necesita tener una charla con sus hermanas, si está recogiendo cosas como esta. Le tomaría algún tiempo, ganarle cualquiera de esas cosas, las máquinas que daban premios tendían a imprimir boletos. Que luego necesitaba recoger para intercambiar en el mostrador. Incluso si jugaba perfectamente, la parte irónica era que el premio valdría menos de lo que habían gastado para obtenerlo. Así fue como el lugar obtuvo sus ganancias después de todo. Pero este sería su último recuerdo de él, una vez que se escapó, realmente sería tan malo pasar un poco de tiempo haciéndolo agradable. Te ganaré algo, la respuesta fue instantánea, lo prometo. Si se fuera ahora, si tomó su plan original y la abandonó aquí en la sala de juegos. Ella estaría herida, por supuesto, pero peor que eso, pensaría ella que era su culpa, que él se había escapado porque no podía soportarla. No podía ser tan cruel, incluso si eso significaba que perdió otro día de entrenamiento, incluso si al final el dolor seguiría siendo el mismo, porque todavía se habría ido. Se aseguraría de que ella supiera que no era por ella. Mamá dice que no debes prometer cosas que no puedes cumplir, señaló la niña en un sorprendente momento de madurez. Confía un poco en tu hermano mayor, HMM, golpeó una mano contra su pecho, tratando de igualar la sonrisa confiada que había recogido en Beacon. Con sus extremidades escuálidas y su cuerpo desgarbado de 14 años, no estaba seguro de que funcionara. Pero cuando tuvo que estirar el cuello para mirarlo de todos modos, fue suficiente para traer una sonrisa beatífica a su rostro. HN. Ella asintió, saltando delante de él hacia las máquinas que daban boletos de premio. Nos quedan unas 50 fichas para jugar, consideró mientras miraba la pequeña bolsa de monedas de plata tintineantes. No eran moneda real, eran simplemente metal redondeado que las máquinas reconocerían. Los grandes premios necesitan 100 boletos de premio, y las máquinas pueden dar de 1 a 5, dependiendo de que tan bien lo hagas. Su mente dio vueltas, considerando no solo las matemáticas básicas detrás de ella, sino también qué juegos se adaptarían mejor a su conjunto de habilidades bastante específicas. Fue una estrategia a escala infantil. Una afrenta a las habilidades como líder que había sangrado y literalmente murió por ganarse. Estaba acostumbrado a asignar compañeros de equipo, a tomar decisiones que podían significar la vida o la muerte. Pero eso no los hizo menos aplicables aquí. Los juegos basados en la inteligencia están fuera, tengo la edad suficiente para saber mucho, pero todo mi conocimiento es sobre Grimm y la lucha, no trivialidades, especialmente no trivialidades de un periodo que no he vivido durante décadas. Sé más sobre Mercury que la mayoría de las celebridades. Sus ojos se movieron sobre un probador de fuerza, algo en lo que tenías que golpear las almohadillas cuando te lo decía. Luego te clasificaría en función de lo que sea que usara para medir tu fuerza. Actualmente ya había un adolescente en él, rodeado de algunos amigos que lo vitoreaban. Esa podría ser una opción, su destreza física no era algo que pudiera traer de vuelta con él cada vez, pero había más en los golpes que la fuerza bruta. Se trataba del juego de pies, cómo lanzar tu peso detrás de él, incluso cómo minimizar el daño a ti mismo y causar más a tu oponente. Yang le había enseñado sobre eso, hace mucho tiempo, aunque también había recogido fragmentos de Ren. Dos estilos muy diferentes para lo que era esencialmente combate cuerpo a cuerpo. Aune. Estoy pensando, susurró, considerando que otras fortalezas aún podría tener. Reacciones, quizás. Su mente era un vicio de acero, rápido para notar y reaccionar a las cosas, y aunque su cuerpo podría no tener la misma velocidad, sería mejor que un niño normal de su edad. Eso era lo más cercano que podía pensar. Ya que no era probable que hubiera ningún juego que le permitiera pelear físicamente con alguien. ¿Qué tal ese juego de disparos? Él sugirió, llamando la atención de la niña sobre algún tipo de máquina de caza de los Grimm. En realidad, era solo una pantalla grande y plana, que jugaba un juego en el que Grimm te cargaba por un pasillo, mientras les disparabas con grandes pistolas de plástico. Nunca serían suficientes para matar realmente a un Beowulf, no con un solo disparo de todos modos, pero eso era parte del diseño del juego. En un mundo donde tu vida podría terminar si emitías demasiada negatividad, la propaganda tenía un lugar muy importante en la sociedad. Mostrar a los Grimm como débiles. Mantener la imagen de los cazadores como héroes absolutos, hasta el punto de que los cuentos infantiles serían todos sobre el bien triunfando sobre el mal. Todo fue cuidadosamente diseñado para mantener el estado de ánimo de la población. Para garantizar su seguridad haciéndoles creer en su propia invencibilidad. Había odiado esa verdad, una vez que se enteró. Pero ahora, con unos años a sus espaldas, podía ver el valor en ello. Fue realmente cruel manipular a la gente de esa manera, cuando no era solo para su propia felicidad, sino para su supervivencia. Hizo que la presencia de los cazadores fuera un arma tanto como las que empuñaban. Una ciudad sitiada y asediada se levantaba en vítores y canciones cuando llegaba un equipo, irónicamente haciendo más para obstaculizar la presencia de Grimm que cuatro personas. Una pequeña mano asomó contra sus costillas, sacándolo de sus propios pensamientos mientras Amber le hacía un puchero. Ah, la impaciencia de la juventud, realmente necesitaba dejar de perderse en sus propios pensamientos. Doble empuñadura. Se rió para sí mismo mientras recogía las pistolas de plástico, acostumbrándose a su peso. Ya podía imaginar a Ruby mirándolo, esa amenaza silenciosa de lo que ella le haría, si realmente creyera que la doble empuñadura era una buena idea. No te preocupes, no soy. Sí, ve Jaune. Amber aplaudió cuando las luces parpadearon y su pantalla comenzó a moverse, simulando a un hombre caminando a través de un edificio abandonado. El brazo derecho de Jaune se levantó, el izquierdo todavía flojo a su lado mientras se preparaba. Las espadas siempre habían sido lo suyo, y probablemente siempre lo serían, pero aprender a usar un arma había parecido una opción obvia una vez que se instaló en las repeticiones, y quién mejor para aprender que la propia Ruby Rose. Una pequeña sonrisa se deslizó en sus labios cuando apareció el primer Grimm, desvaneciéndose en un disparo inmediato a la cabeza. Amber vitoreó. En realidad, pedir ayuda con armas a Ruby había sido un pequeño error. Siempre había sabido que a la chica le encantaban las armas, pero no se había dado cuenta de cuánto, no hasta que las palabras salieron de su boca y la cara de Ruby se iluminó como un árbol de Navidad. Horas y horas, ella no permitió descansar. No hasta que fue capaz de disparar una pistola y golpear un objetivo consistentemente a 20 metros. Y eso había sido solo el comienzo, en el lado positivo, solo le había llevado unas pocas semanas dominar las armas de fuego. En el lado negativo, había estado tan cansado y perdido tanta tarea, que lo habían obligado a pasar por las detenciones con la señorita Godwitch durante un mes sólido. Eso fue hace tanto tiempo. El arma se vació, y dejó que cayera a su lado mientras levantaba su brazo izquierdo, ajustando ligeramente su pie para tener en cuenta el cambio. Mientras que la derecha comenzó a recargarse automáticamente, un pequeño temporizador apareció en la pantalla, continuó disparando con la izquierda, derribando a un Grimm con cada disparo preciso. Ese es mi hermano. Una voz aplaudió cuando notó que algunas personas comenzaban a amontonarse a su alrededor para mirar. No dejó que lo distrajera, girándose una vez más para sacar el arma recién recargada, con el brazo izquierdo doblado detrás de la espalda. Más Grimm, habían ascendido a Ursa, aunque no hizo ninguna diferencia real. Todavía murieron de un solo disparo en la cara, simplemente se movieron un poco más rápido. Una falacia, los Beogolves eran mucho más ágiles que sus engorrosos hermanos. Las Ursa eran más grandes, más fuertes y mucho más robustas, siempre era mejor separar una extremidad, dejar que se desangrara, o, si pudiera, cortarles la cabeza con un solo golpe. Derribar a uno con una sola pistola sería una tarea ardua. Al menos necesitarías algún tipo de polvo explosivo, o tal vez un arma muy modificada como la de Ironwood. Estás en una sala de juegos Jaune, mantén la junta, ni siquiera se parecían a los Grimm, más bien a polígonos con ojos rojos. Entonces, con un movimiento de cabeza, se liberó de tales pensamientos mórbidos. El último Grimm cayó, rompiéndose en polígonos cuando la pantalla se desvaneció a blanco. Alta puntuación, sin daños, 100% de precisión. La multitud aplaudió. Eso fue increíble. Amber jadeó, saltando sobre su espalda mientras sacaba los boletos de la máquina. Ella no pesó lo suficiente como para derribarlo, y él logró adaptarse a ella antes de que pudiera golpear su cabeza contra la pantalla. Oh, Dios mío, no pensé que serías tan bueno en eso, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Ah, aquí, sobre todo, mintió, contando los boletos mientras ella envolvía sus piernas alrededor de su cintura para mantenerse segura. Juega suficientes veces y empiezas a recordar de dónde vienen todos. 10 boletos, eso fue mucho en realidad. Sin embargo, fue una pena que no pudiera repetir su éxito, ya que ahora había una larga cola para la máquina, los otros niños ansiosos por intentar igualar su puntuación. Tienes que enseñarme eso, por favor, las palabras eran inocentes, pero le hicieron tragar de todos modos. Esa era una promesa que no podía hacer ni cumplir. Tal vez algún día, dijo en cambio, memorizándolo. Un día trataría de mantener esa promesa, de enseñarle a su hermana pequeña cómo ganar en un simple juego de arcade. Después de toda la lucha y la muerte, sería una búsqueda digna. Había una lista completa de tales promesas, cosas que tenía que hacer una vez que todo había terminado, deja que Ruby le cree una nueva arma, visita a Bacuo con San y Neptuno, presenta a Pirra a sus hermanas. La lista era enorme y en constante crecimiento. Antes de que ella pudiera protestar, él extendió la mano para frotar su cabello desordenado, pero no hoy chorro, todavía necesitamos conseguirte un premio. No es un chorro, siseó, empujando su mano de su cabello y tratando de empujarla hacia un cierto sentido de orden. Aún solo pudo sacudir la cabeza, sonriéndole mientras hacía pucheros y se quejaba. Su siguiente opción fue un juego de captura de huevos, uno en el que necesitaba mover una pequeña canasta, usando una palanca para que atrapara huevos de plástico mientras caían a través de un laberinto. Una vez más, un juego simple destinado a mentes simples, donde los niños podrían tratar de reaccionar a cómo cayeron, moviendo la canasta salvajemente, simplemente esperó unos minutos antes, memorizando qué entrada conducía a qué salida. Cinco minutos después, tenía otros cinco boletos para agregar a la cuenta. Y sin colas, rápidamente lo revisó otras cinco veces, hasta que Amber se aburrió de todos modos. Aparentemente, incluso en la búsqueda de un premio, necesitaba mantenerla entretenida en diferentes máquinas. Una hermanita tan exigente. Tomemos un descanso, sugirió después de la siguiente serie de juegos, donde logró sacar otras seis fichas de dos rondas de lanzamiento de bolas en los agujeros. Su precisión con el lanzamiento no coincidió con las armas lamentablemente, probablemente porque no estaba acostumbrado a su propia fuerza. Eso y el hecho de que nunca se había molestado en aprenderlo, Pirra era la única a la que realmente le gustaba lanzar su arma. Por otra parte, tuvo el beneficio de poder controlarlo en pleno vuelo, y luego traerlo de vuelta. Solo para almorzar, aseguró cuando ella parecía lista para discutir, las órdenes de Juniper. Juni, ¿te refieres a mamá? Uy, bien, se dio, aunque pisoteó un pie y cruzó los brazos, solo para mostrar que estaba sufriendo. Pero justo después de eso, necesitas volver a ganar. Por supuesto, mi señora, ahora vamos, su banquete espera. Come un poco más despacio, se inclinó para cepillar algunas migajas de su barbilla, y aproximadamente una cuarta parte de la masa que había sido aplastada allí en su esfuerzo por encajarlo todo de una vez. Para cuando llega al plato, la comida no está tratando de escapar. Suenas como papá, se quejó Amber, inquieta mientras sorbía una bebida con demasiada cafeína, aunque no eres tan genial como él, así que deja de intentarlo. No necesitas decir eso, le asomó la nariz, ganándose una risita rápida. En un hogar de mujeres, ¿cómo se suponía que iba a estar a la altura de alguien así, de todos modos? Había una razón por la que quería ser un héroe, cuando todo esto comenzó, antes de saber qué era lo que realmente hacía a un héroe. Sin embargo, ese mismo asombro había pasado, especialmente después de los repetidos intentos que había hecho para que el hombre lo entrenara. Las primeras razones fueron que no era lo suficientemente fuerte, después de tener tan poco acondicionamiento que no sería capaz de manejar el entrenamiento que Nicholas podía ofrecer. Esa había sido una píldora amarga de tragar, pero tenía sentido. Pero cuando Jaune había logrado retroceder un año completo y poner su estado físico a la par, la excusa había cambiado a otra cosa. Que estaba demasiado ocupado, que no había suficiente tiempo o que Jaune no estaba lista. No hizo falta ser un genio para darse cuenta de que su padre nunca lo entrenaría, sin importar el razonamiento que diera. No es que importe, soy más que lo suficientemente bueno como para manejar mi propio entrenamiento ahora. Todavía era suficiente para amargarlo, pero ya no le pesaba. Ya terminé. Amber cantó, dejando su plato de plástico incluso mientras Jaune miraba la comida a medio terminar por su cuenta. Había visto a Ruby comer con más paciencia, incluso con un plato de galletas delante de ella. Ya lo hiciste. Puedes ver que no lo soy, pensó para sí mismo. Aún así, él asintió y se levantó incapaz de ocultar su sonrisa ante sus travesuras. Este día fue para ella después de todo, podía comer en cualquier momento, pero estos serían los últimos recuerdos de él que ella tenía. Iba a hacer los especiales, incluso si tuviera que encontrar especial, matarlo y arrastrarlo de vuelta por sus oídos metafóricos. Metiéndose un último bocado en la boca, dejó el resto atrás. Una de las camareras los miró mientras pasaban, aunque al igual que la persona en la propia sala de juegos, no había energía. Honestamente, la comida también era una mierda, basura recalentada. Hace tres días habría matado por ello, pero después de probar la cocina casera fue un mal sustituto. Gay. El sonido lo hizo detenerse. Por ninguna otra razón que la pura aleatoriedad de la misma, una sola palabra gritó al otro lado de la calle a plena luz del día. Ni siquiera un insulto, sino una mera explicación de orientación. Amber chocó contra su costado mientras ambos miraban un anillo de jóvenes adolescentes que rodeaban a dos figuras. ¿Qué pasa con Renan? W no deberíamos involucrarnos. Amber vaciló, agarrando su mano antes de que pudiera dar un paso adelante. Él le ahorró una mirada, luego la situación por delante. Había alrededor de seis o siete de ellos en total, de varias alturas y construcciones. De hecho, le tomó unos segundos darse cuenta de por qué ella les tenía miedo. Porque ella no es una cazadora. Porque para alguien como Amber, las personas así eran aterradoras y podían lastimarla. Mientras que para él y la vida que había vivido, no eran más que civiles, personas que debían protegerse, incluso si estaban acosando a otros. Simplemente no estaba acostumbrado a andar con personas que no eran capaces de arrancarle la cabeza a un monstruo antes del desayuno. Y él tampoco, siendo realistas. Sin aura y sin entrenamiento físico, era tan niño como ellos. Pero eso tampoco significaba que se sentaría. No con todo lo que había pasado. ¿Cuál es el problema aquí? Llamó, caminando entre dos de los adolescentes para poder ver dentro del ring. Amber se quedó cerca de su costado, escondiendo su rostro contra su cadera, pero no fue ella quien llamó su atención. Mientras la saliva quedaba atrapada en su garganta, era practicante. Había tenido décadas de fingir que no conocía a sus amigos cuando los conoció, por lo que no había tentación ni riesgo real de gritar sus nombres y revelar nada. Pero fue un shock de todos modos. ¿Qué estaban haciendo aquí en Ansel? Cabello naranja brillante, era diferente de como siempre lo había conocido. Con un lindo lazo que sabía que ella se quitaría a tiempo. Pero incluso entonces, no había duda de esa amplia sonrisa y ojos brillantes, llenos de alegría y confianza, incluso si estaba siendo insultada y rodeada. Incluso en el peor de los momentos, cuando todo estaba condenado, ella siempre tenía una sonrisa para ellos. Infierno, Nora probablemente podría masacrar a estos niños sola, estaba obligada a tener algo de entrenamiento, incluso a esta edad. Y, por supuesto, donde había uno, también había dos. Lierren, de pie tranquilamente en el centro del ring sin ningún cuidado en el mundo. Como si el asalto de seis adolescentes, fuera su rutina habitual entre semana. Sin embargo, era tan pequeño, como, wow, alguien estaba a punto de tener un crecimiento acelerado, porque en este momento no podía medir más de cinco pies y dos. ¿Quién te preguntó, nerd? Una ronda de risas, fue casi suficiente para hacerlo suspirar. Dios mío, ahora estaba siendo no patado, por los niños. Cuando te paras en medio de una calle gritando palabras al azar, no deberías sorprenderte cuando la gente escucha. ¿Hay alguna razón por la que estés acosando a estos dos? El líder, o más bien quien Jaune asumió que era el líder, hizo una pausa. Aparentemente, le tomó un momento o dos comprender lo que Jaune estaba diciendo. Como si fuera asunto tuyo, ese tipo, señaló a Ren, quien levantó una ceja en respuesta, tiene el pelo rosado. Jaune miró hacia atrás. De hecho, Ren todavía tenía su único mechón de cabello rosado. De repente se dio cuenta de que nunca había preguntado realmente sobre eso, no podía ser natural, aunque dado el peinado de Neapolitán, quien lo sabía. Pero si estaba teñido, entonces Jaune nunca lo vio aplicarlo. Él lo hace. Jaune estuvo de acuerdo, preguntándose cuál era el punto de todo esto. Es un tipo, dijo el matón, con el pelo rosado. Y... tendrás que explicarme esto. Todavía no lo entiendo. Era solo cabello, a algunas personas les importaba mucho, otras no, y luego estaba Jan. Pero aún así, ¿de qué se trataba el tipo? Eso significa que es gay. Gay. Gaibo. Los otros chicos cantaron mientras se reían. Amber empujó su rostro más profundamente en su estómago mientras la multitud se acercaba. Jaune, por su parte, solo podía inclinar la cabeza. Honestamente perdido. Eso es. Volvió a mirar a Ren, quien al notar la mirada de su nuevo compañero solo pudo encogerse de hombros. Tat es de lo que se trata todo esto. Cabello rosado, ¿qué eres? Doce... y medio. El niño sintió la necesidad de agregar, justo cuando la mano de Jaune le dio una palmada en la cara. Podía sentir la migraña en construcción. Derecha, sí, tenían doce años, no. Lo que significaba que venía con todo el horror que era el prejuicio del patio de la escuela. Dios mío, ¿alguna vez se había asustado por este tipo de cosas? Cardin se daría la vuelta y moriría si viera esto. Amber, sin embargo, estaba asustado, lo que fue suficiente para traer su mente de vuelta a la tarea. Incluso si eran dos años más jóvenes que él físicamente, todavía había seis de ellos, y aunque Jaune no podía recordar cómo era su propia reputación en Ansel, estaba bastante seguro de que cobarde sería una apuesta segura. Pero débil o no, y era un rotundo no en este caso, no iba a permitir que dos de sus mejores amigos, personas que se habían quedado con él en las buenas y en las malas, lo supieran o no, sufrieran. No cuando podía hacer algo al respecto. No tiene sentido nada de esto, dijo, hablando solo con el que estaba al mando. ¿Por qué no regresas a la sala de juegos? Eso tiene que ser más divertido que causar problemas a los visitantes, ¿verdad? Lógica perfecta, algo que ni siquiera ellos podían desintegrar. ¿Me dices qué hacer, Ark? Los chicos se erizaron, abanicándose un poco más a su alrededor para cortar cualquier escape. Jaune se frotó los dedos de una mano entre los ojos. Honestamente iba a llegar a esto, una chatarra del patio de la escuela con un grupo de niños con mocos. Había olvidado que la lógica no funcionaba cuando se trataba del patio de la escuela. No necesitas hacer esto, susurró una voz masculina familiar detrás de él. Estaremos bien. Cuida a mi hermana, ¿quieres? Desenganchó las manos de Amber de su chaqueta, empujándola hacia Ren y Nora. No parecía que apreciara el gesto, pero cuando los brazos de Nora se envolvieron alrededor de la niña, supo que estaría salvo. Se volvió hacia el idiota que estaba frente a él. Lo soy, en realidad. Te estoy diciendo que dejes a estas personas en paz, que te vayas y disfrutes de tu día como personas normales. Y si no queremos. El niño de 12 años y medio cuadró sus pies, inflando su pecho como una especie de pájaro gordo que muestra su cresta. Haun estaba aún menos impresionado de lo que había estado antes. Tendrás que ver. No se podía razonar con ellos, porque había más en juego que su propia seguridad, algo que solo valía para los idiotas y los niños. Credibilidad callejera. Haun se dio cuenta de que el matón no podía retroceder, no y mantener el apoyo de sus compañeros. ¡Qué patético! Detrás de ti, gritó Amber, con voz aguda y asustada. Sin embargo, Haun simplemente cerró los ojos con un suspiro. Ya lo había escuchado. Un pequeño paso a la izquierda, casi perezoso, mientras un puño pasaba por el espacio que su cabeza había ocupado unos dos segundos antes. Mucho tiempo en una pelea, pero esto no fue una pelea en absoluto, el niño que lo había arrojado ni siquiera parecía haber estado listo para tal posibilidad, y tropezó con sus propios pies. Cayó al pavimento con un golpe, golpeando su rodilla contra el suelo. Antes de que inmediatamente comenzara a llorar. No hice nada, dijo Haun y automáticamente, medio esperando que una enojada Glinda Godwitch saliera volando de un edificio cercano para castigarlo. Los niños restantes se pusieron rígidos, de repente conscientes de las consecuencias de sus acciones ahora que uno de ellos estaba caído. Abajo con una rodilla raspada, me da vergüenza incluso ganar esto. El líder se movió, balanceando un brazo en un amplio círculo, no parecía haber ninguna razón para ello, un golpe siempre era mejor cuando se entregaba en línea recta, pero no esperaba que realmente lo supieran. Agachándose debajo de él, se acercó y se dirigió a la guardia del niño, aunque en realidad no golpeó. No necesitaba hacerlo, ya que el matón chocó contra él, rebotando en su cuerpo y cayendo al suelo. Había algunas ventajas de ser un adolescente desgrabado de seis pies. ¿Qué demonios está pasando aquí? Una nueva voz gritó. Interrumpiendo la pelea antes de que alguien más pudiera lastimarse sobre él. Jaune miró hacia la nueva figura con alivio, dejando escapar un breve suspiro cuando vio que era un adolescente mayor, probablemente de 16 o 17 años. Al menos podrían romper la pelea y asustar a los demás. Me golpeó, gritó el matón en el suelo, ya golpeó a Todd, luego me atacó. ¿Golpeaste a mi hermano? Oh no, en serio, ¿dónde estuvo su suerte recientemente? Oh, claro, estaba atrapado en su vida pasada, muriendo bajo un pedazo de escombros en llamas. La suerte no era algo que Jaune Arc hubiera experimentado realmente. Tu hermano estaba intimidando a estos recién llegados, trató de explicar Jaune, independientemente del hecho de que estaba seguro de que no funcionaría. El adolescente mayor ya estaba rompiendo los dedos de una mano, causando daños superficiales en el cartílago en un intento de intimidarlo. Intervine para protegerlos, y no, no lo golpeé. Corrió hacia mí y se cayó. Quédate quieto niño, gruñó el adolescente más alto, haré esto rápido. Por amor a... Era más rápido que el más joven, con mejor forma también. Nada comparado con las personas que Jaune había conocido a lo largo de sus vidas, era más una postura forjada a partir de numerosas peleas y peleas sin sentido con personas de igual baja habilidad. Sin embargo, era suficiente para que no se cayera ni se lastimara cuando lanzaba puñetazos. Lo que significaba que a pesar de no querer, en realidad tendría que involucrarse en este. ¡Qué irritante! El primer golpe navegó sobre su hombro izquierdo, la fuerza de la misma sopló algunos mechones de cabello rubio a un lado. El segundo vino como una patada, torpe e incómoda que golpeó el brazo levantado de Jaune sin hacer ningún daño real. Pero no fue hasta el siguiente golpe que Jaune notó un problema muy real, el tipo llevaba un anillo. En la mano estaba haciendo la mayoría de los ataques con nada especial y apenas caro, pero lo suficientemente sólido como para que si golpeara habría algún daño real. Y a juzgar por la sonrisa en el rostro del adolescente, él más que sabía. Jaune, atrapa. Su hermana gritó mientras algo navegaba por el aire detrás de él. Solo lo vislumbró brevemente sobre su hombro izquierdo, la vista familiar lo suficiente como para despertar sus instintos. Una mano se rompió, asentándose alrededor de una empuñadura suave, mientras caía en una postura familiar. Solo para ser interrumpido por una risa estridente. Joder, casi sollozó el adolescente mayor, inclinándose con una mano en la rodilla, eso es demasiado bueno, oh, me rompes. Los ojos de Jaune se cerraron, un aliento escapó por sus fosas nasales. Maldita sea Amber, cuando los abrió, la vista ante él persistía todavía. Una espada amarilla inflable, cuyo mango era de plástico, cayendo salvajemente ante él. Ella debe haberselo robado a Nora, quien sería la única que podría encontrar algo así divertido. Y aquí estaba. Las piernas dobladas, el hombro izquierdo se presentó hacia adelante, mientras empuñaba el arma floja en un agarre a dos manos. ¡Gracias por la pena! Y figured, sin ser yo, le usin a weapon, Jaunezide, pointing de bajo un like material towards the ten's hand, tatishoulda beu antono. Don't worry, to make it fermine is made of plastic, y une a dolde el piú canget after all. Fukiú, y su oponente lo quently extolled, le ha pinforuartotro anotervistat Jaunezfase. Ed a belicato deflectit, were de weapon rigiden ook fortad, but the fact that it wasn't firm, did not make it an illes of a weapon, esqueak. The plastic islamed into the ten's face, creating a satisfying slapping sound as is face we peto decide. Even as the embarrassing noise and making the end sound dead. A feg of the voice around the wind said, as the older one stroke, this red check with one hand. It might not cut bad, but you on amor sure did steam. And if you have a silly, it would get the attack, and those of the four eight, his opponent was starting to realize what kind of situation was in. Do it in 11 mid-baked a jet-look, do it a coincidence, but three or more times in a row? Even an idiot cold CD pattern. Screw this, the boy pussy disfringe back with one hand, fucking a smilie. If this kid wants to play, this ten let him, we don't have a time for this loser. And yeah, the boy from the earlier grade, climbing toys fed and moving to fo' joe's brother. See you later, lo ser. How the cold only watched them go, fichting back the young that the struggle to escape. He'd been in the fall and the eighties was exhausting. You're under trained, where the first real world's reign spoke to him, as the two males stood against the wall, watching the girls play on some kind of dancing lane. And there had been ecstatic after the figure, to get still a little shaken. Nora, bless her, had noticed immediately, and convinced that he got to let her help in a prison on the machines. She'd always been like that, noticing the modern doing what she called to improve it. It was what you called always really on Nora for that and pancakes. A little, a unerrepied, taking a subtle pledge to remain with his old friend on se more. Where some emigrant struggle to understand the kid boyhawne, had decades practice reading between the lines. It also perfected the art of making friends with it over time, just to make the transition se asier. More than that yet, and why? Not many people will stand up for strangers like that. Thanks. Good morning, my mother, always side strangers are just friends who haven't met yet, and rattled off the familiar line, as always did. Back then it had been so meting, I was the ward of the embarrassment of having to expect to new people. Now what I see twice is on personal hockey, I snippet of on history for the friends that hadn't had chance to met him yet. Bessides, if you're going to be a Hunsman, and can't let you do that happen and not step in. ¿Vas a ser un cazador? Los ojos magenta de Ren lo miraron de arriba a abajo, los resultados de su análisis no dijeron, Nora y yo también estamos apuntando a eso. Tal vez nos volvamos a ver entonces, Jaune ocultó su sonrisa, ofreciendo una lata fresca de jugo de fruta al niño, el favorito de Ren. De hecho, sería útil sentar las bases antes de tiempo. No cambiaría mucho, pero ahorraría tiempo, su recurso más anterior. Espero que vea con yo mismo. Es una de las mejores escuelas de combate que existen. Entonces tal vez nos volvamos a ver. Estamos planeando la misma ruta. Por ahora solo estamos viajando, expandiendo nuestros horizontes. Debido a que no tenían donde vivir o una familia con la que vivir, él sabía las verdaderas razones. No es que las dijera en voz alta. Ninguno de los dos se sentía mal por su situación, ni quería piedad alguna. Era una de las muchas cosas que admiraba de ellos. Será bueno tener a alguien que ya he conocido allí, dijo en su lugar, esquivando al elefante en la habitación, mientras volvían a observar a sus dos compañeros. Nora estaba tan enérgica como siempre, mucho más de lo que la máquina podría esperar igualar. Y cuando el juego llegó a su fin, no se sorprendió al ver que se derramaban boletos para una victoria. Jaune, Jaune, cantó Amber, corriendo hacia él con un rastro de boletos detrás de ella, Nora lo hizo, era genial. Más genial que yo. Bromeó mientras tomaba los boletos, contándolos y agregándolos a la pila. Mucho más genial. Ella ni siquiera dudó, y si él hubiera estado en posesión de su aura, podría imaginar que se la golpeara en el amarillo al instante. Esta chica, mierda sagrada. Mi ego maltratado a un lado, dibujó el rubio, compartiendo una mirada indulgente con Ren, el chico de cabello negro asintiendo con la cabeza en comprensión. Creo que tal vez tengamos suficiente para el premio mayor. Los brillantes ojos azules de Amber se abrieron de par en par, todo su cuerpo temblaba de emoción, pero, bueno, hice todo el trabajo yo mismo, y estoy pensando que tal vez esa espada de plástico se ve genial. Su rostro cayó, la piel se volvió cenicienta cuando se giró para mirar hacia donde apuntaba, para ver la cosa llamativa y repugnante, cubierta de papel de aluminio brillante. Se sentó junto al premio principal que realmente quería, un unicornio de peluche tan grande como ella. Su mirada se movió entre los dos, antes de volver a él. Trató de mantener su postura, con una mano debajo de la barbilla mientras tarareaba en voz alta. Por encima de su cabeza podía ver a Nora riendo. Tú, Amber hizo una pausa, luciendo honestamente dolorida. Eres el mejor y más genial hermano de todo Remnant. Es bueno que digas, HMM, tal vez podría colgarlo en mi pared. Lo mejor. Incluso mejor que papá, incluso mejor que los rayos X y Baph, y te amo mucho. Ella saltó sobre un pie, con las manos juntas como si estuviera rezando algún poder superior. No pudo contenerlo, entregando los boletos con una risa. Sí, gracias, gracias. Un beso descuidado, colocado directamente en su mejilla mientras ella colgaba de su cuello, antes de que ella huyera más rápido de lo que incluso Ruby podría haberlo hecho. Pai. Arrulló Nora una vez que se fue, Remi, cuando tenga hijos, debes ser así. Cuando tengas hijos, voy a huir y esconderme, respondió el niño, especialmente si son como tú. No. Nora sonrió, envolviendo un brazo alrededor de su hombro, y arrastrando al niño exasperado hacia sus pechos en desarrollo, no te dejaré. Jaune aquí también vendrá a Beacon. Remi vio la oportunidad de escapar de las garras de la niña, y rápidamente arrojó a Jaune debajo de los neumáticos. Eso es genial, se rió Nora, deberíamos estar totalmente en un equipo juntos. ¿Puedes hacer un sonido como una jirafa? No preguntes, Ren habló cuando Jaune lo miró. No, admitió la rubia, viendo caer su rostro, pero puedo hacer una impresión de pereza decente. HMM, los perezosos también son geniales, ahora que lo pienso, la niña se fue a su propia mente, sin duda considerando los méritos de los perezosos contra las jirafas. Tenía la sensación de que los perezosos ganarían. Jaune cantó Amber mientras corría hacia ellos, casi tropezando con el enorme unicornio. Mira, es tan lindo. Casi tan linda como tú, levantó a la chica, dándole un beso en la mejilla. La cara de Amber se puso roja cuando enterró su cara en su cuello, aunque notó que sus brazos lo envolvían. Nora asombró en voz alta, balanceándose de un lado a otro mientras los miraba. El momento se rompió cuando su pergamino se apagó. La alarma que había puesto antes señalaba el final de su tiempo. Maldita sea, realmente había disfrutado verlos de nuevo. Le hubiera gustado invitarlos a volver a la casa, pasar más tiempo con ellos y al mismo tiempo asegurarse de que tuvieran un lugar para dormir. Pero con él saliendo en la oportunidad más temprana. Eso no sería justo, estarían atrapados en todo el drama que causaría su partida. Su partida, no lo había pensado, así que envuelto en ganar algo para Amber. No, se estaba mintiendo a sí mismo, tan envuelto en divertirse, genuinamente diversión honesta a la bondad. Se había sentido bien soltar. Tal vez nos volvamos a ver en Beacon, dijo Nora una vez que estuvieron listos para partir. Ren asintió por encima de su hombro, impartiendo el mismo mensaje cuando Jaune colocó a Amber hacia abajo, dejándola asegurar el unicornio con ambos brazos. Puedes contar con eso, te veré allí. Un pensamiento divertido vino a su mente antes de que se fueran, y cuando se dieron la vuelta, le devolvió un último comentario a Ren. Asegúrate de averiguar qué ruido hace un perezoso, lo necesitarás. ¿Qué sonido hace un perezoso? Amber preguntó, una vez fueron solo ellos dos caminando a casa. Fingió pensarlo por un momento, mirando hacia el cielo azul claro. Extendió la mano para ajustar su nariz, viendo a la niña saltar hacia atrás en estado de shock. Bob. Voy a mostrar esto a los demás, Amber apenas pudo contenerse cuando llegaron a la casa Ark. Incluso cuando se acercaron, su estado de ánimo solo parecía aumentar, la niña se reía y saltaba de emoción. Jaune fingió volver a poner el gravamen restante en el cajón, deslizándolo en un bolsillo. Amber no se dio cuenta. Demasiado ocupada tirando de su juguete hacia el pasillo principal. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Claro, seguro, se rió, esperando hasta que la chica cruzara la puerta antes, de volver a lo que realmente estaba en su mente. En el momento en que entró en la cocina, su presencia lo había golpeado, un peso pesado se asentaba sobre sus hombros. Krocia Morse colgaba, brillando ligeramente a la luz de la tarde. Fue solo mediodía, argumentó, sacudiendo la cabeza. Me pondré en marcha pronto, no te preocupes. ¿Qué me impide irme ahora? El pensamiento lo congeló. Sus padres no estaban por ninguna parte, su tarea para el día completa. No había forma de que Amber se culpara a sí misma, por lo que había sucedido aquí, y no después del tiempo que pasarían juntos. E incluso si lo hiciera, ¿qué importaba? Se esforzaría por seguir adelante y tendría éxito, o ganaría unas semanas más la próxima vez. Si fuera el primero, podría volver y disculparse, no, él podía arreglar las cosas. Las palabras eran baratas. Él volvería y demostraría que él amaba. Y si fue lo último, otra muerte más, ¿entonces qué importaba? Todo esto dejaría de existir. No importaría. Perdí mi tiempo hoy, en algo que ni siquiera significa nada. Todos los partidos, las entradas y fichas, sus amigos lo mirarían con ira por eso. No, supo la respuesta tan pronto como la pensó. No había uno de ellos que le envidiara el tiempo que pasaba con su familia, todos lo apoyarían. Podrían apoyarlo. Pero no pudo. Estaba en el trabajo, tenía un deber que cumplir, personas que salvar, otros que detener, matar. Es hora, aún extendió la mano hacia el arma mientras pronunciaba esas palabras. Podía sentirla mucho antes de tocar la vitrina. Su presencia siempre había estado allí, con un agarre de cuero cálido en su mano. Los dedos tocaron el cristal, el aliento se le escapó en ráfagas rápidas, ¿temblaba su mano, o era su vista la que se estaba borrando? Hijo. Su brazo se echó hacia atrás, el cuerpo se puso rígido mientras se giraba para mirar quién había hablado. Nicolás estaba parado en la puerta, con la cara ilegible. ¿Qué estás haciendo? Nada, la respuesta fue automática y se maldijo a sí mismo por ello. Lo siento, vi algo en el vidrio, pensé que era un mechón de pelo o algo así. Probablemente mío, se rió el hombre más alto, frotando una mano a través de su áspero cabello hasta los hombros. No te preocupes por eso. ¿Por qué no vienes a la sala de estar? Creo que tu madre quiere hablar contigo. Maldita sea, tan cerca. Claro, ya voy. No importaba, ya había desperdiciado un día y medio, que eran unas horas más. Una vez que estaban en la cama, cuando la casa estaba oscura y dormida, entonces él hacía su movimiento. Eso sería más fácil de todos modos. Menos posibilidades de que alguien más, se diera cuenta de lo que estaba pasando. Siguió a su padre a través de los pasillos oscuros, preguntándose ociosamente por la falta de luz o incluso la falta de gente. Había otros ocho en la casa, con sus hermanas y su madre. No parecía factible que no hubiera alguien corriendo o causando un alboroto. Por aquí, dijo Nicholas, empujando a Jauni hacia la puerta, antes de que una luz brillante brillara en sus ojos. ¿Qué hay en Ren? ¡Feliz cumpleaños! Una explosión sorda, mientras el confeti disparaba en su cara, seguido rápidamente por el fuerte sonido de algún tipo de instrumento basado en cuernos. Apenas tuvo tiempo de parpadear las serpentinas de sus ojos, antes de que alguien se estrellara contra él. ¡Feliz cumpleaños hermano! gritó Amber, abrazando su cintura. Una mano se posó sobre su hombro por detrás, Nicholas se inclinó hacia adelante para desbastarse el cabello. ¡Feliz cumpleaños niño, dioses, estás creciendo rápido! Su madre también lo saludó con la mano, con una sonrisa llena de orgullo y amor, incluso cuando las otras chicas agitaban serpentinas o tocaban bocinas. Toda la habitación estaba adornada con decoraciones, globos, pancartas, incluso podía ver algunas luces de fiesta, parpadeando alrededor de los bordes del techo. ¿Qué? Trató de encontrar las palabras. ¿Su cumpleaños? Ni siquiera lo sabía, él, demonios, ni siquiera podía recordar cuándo fue eso. Cada vez que simplemente se escapaba, entrenaba y entrenaba hasta la fecha importante, la única fecha que recordaba. La fecha de inicio de Beacon, los cumpleaños eran algo que otros celebraban, Ruby, Jan, Pirra, pero cada vez que le pedían el suyo, esquivaba la pregunta. ¿Te ves sorprendido hermano? Se rió Jade, bajando el cuerno. Amber tuvo que distraerte todo el día para que pudiéramos configurar esto. Será mejor que lo aprecies. Jade. Coral reprendió, golpeando a la niña más joven en el brazo, ella quiere feliz cumpleaños, te ama, es demasiado tímida para admitirlo. No haga. Jade se erizó, aunque el rubor en su rostro contaba una historia diferente. Juniper se rió, acercándose para darle un gran abrazo, atrapando a Amber entre ellos. Feliz cumpleaños cariño, susurró, colocando un beso en su frente. ¿Estuviste haciendo esto todo el día? Todos parecían divertidos con sus palabras, ninguno de ellos entendía la verdadera razón de su pánico. Todo el día, se habían estado preparando para este momento. Poniendo todo este esfuerzo por él, porque lo amaban. Y había estado planeando cómo ir. Si hubiera dejado a Amber en la sala de juegos, si hubiera robado Keroz y Amor si corrido no hace dos minutos. Sabía la respuesta, incluso cuando lo llevó a un gran asiento, y empujó algunos regalos ante él. Si Jauneart se hubiera ido como pretendía, entonces habrían estado solos. La familia se habría sentado en esta misma habitación, rodeada de las decoraciones para su cumpleaños, solo para enfrentar la lenta comprensión de que se había escapado de casa. ¿Qué pensarían? ¿Que los odiaba? ¿Que no le importaba ninguno de ellos? ¿Que en su cumpleaños, de todos los días, finalmente había tenido suficiente de cada uno de ellos? El pensamiento golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿No lo vas a abrir? Dijo su madre, llamando su atención sobre el gran paquete en su regazo. Cubierto de papel rojo brillante, tenía un peso sólido, sin mencionar su forma inusual. Ese es de tu padre y de mí. Su mano tembló mientras retiraba el papel, el inusual sonido de papel de aluminio y plástico crepitando debajo de sus dedos. Muy lentamente volvió, revelando una caja negra de cuero tachonado, con un clip metálico en el lateral. No podía recordarlo, pero podía, si eso tenía algún sentido. Algo al respecto se sentía familiar, pero sin abrirlo no podía decir que. La mitad superior se dio, abriéndose cuando el suave terciopelo rojo y la madera barnizada aparecieron ante él. Los ojos azules se abrieron mientras lo tomaba, los dedos trazando a través de la superficie blanda. Su guitarra acústica. Él, olvidé todo al respecto. De hecho, la última vez que lo tocó debe haber sido, no, podría ser. La última vez que lo tocó fue durante su primera vida, la vida original. Antes de que todo esto comenzara. ¿Lo había tocado para Waze? No. Tal vez ese era un término demasiado fuerte pensándolo bien. Más como si lo hubiera tocado en la superficie de madera dura de su puerta. El recuerdo fue casi suficiente para provocar una risita de él, pero el aire quedó atrapado a mitad de camino, saliendo como una tos. Es, la voz de Nichola sonaba tensa, preocupada, si no está bien, puedo. Me encanta. No miró a ninguno de ellos, para que no vieran la humedad en sus ojos. Su primera vida, no era más que recuerdos borrosos y sentimientos indistintos. Pero no debería ser así. Debería haber sido algo a lo que se aferró, apreciado. ¿A dónde se había ido? Es increíble, realmente me encanta. Pero no podía jugarlo. Ya no. De todas las habilidades que había adquirido en las décadas, todas las cosas aleatorias que había tratado de aprender para darle esa ventaja que necesitaba. La música nunca había sido uno de ellos. Porque, ¿qué podría lograr, de manera realista? Entretenimiento y diversión, fueron palabras bonitas, pero no detuvieron a Cinder, no se defendieron contra Grimm, dejando de lado la apariencia de ese tipo. Sus habilidades con la guitarra habían sido algo que había dejado morir, un sacrificio necesario. Tendría que soltar, no. No. No podía. Había tomado la mayor parte de 20 o 30 años llegar a este punto, e incluso entonces solo fue posible debido al entrenamiento que hizo antes de Beacon. Si había sobrevivido 25 meses en Beacon, era solo porque tenía 24 para entrenar antes. Si perdía el tiempo aprendiendo a tocar la guitarra, incluso si eran solo unas pocas horas por noche, entonces eso podría significar que perdió tiempo. No podía perder tiempo. El mío a continuación. Sable apareció ante él, empujando un paquete más pequeño en sus manos. Yo, a Celi Sapir ahorramos para esto juntos, así que es de los tres. Él la sintió, todavía inseguro de qué decir mientras lo miraba. Parecía que también había venido de tres personas. Y que cada uno de ellos había sentido la necesidad de involucrarse de alguna manera en el envoltorio al mismo tiempo. Era un completo lío de lazos, pegatinas y cintas. Tanto esfuerzo. Es el último pergaminó, explicó Sapir una vez que descartó cuidadosamente el papel. Ella enumeró algunos detalles más, señalando varias partes del dispositivo y explicando por qué eran importantes para un niño de su edad. En realidad era el mismo pergamino que siempre había tenido. Debe haber olvidado, que venía de sus hermanas, no había llegado tan lejos antes de ahora. Lo atesoraré, prometió, esta vez un honesto que podría conservar. Le serviría en sus viajes y más allá. De nuevo sus ojos picaron, un brazo se acercó para limpiar la parte posterior de su manga a través de ellos. Sin embargo, a nadie pareció importarle, y nadie comentó al respecto. Otros regalos llegaron gruesos y rápidos. Ropa, comida, dulces y juegos de mesa. Abrió cada uno con cuidado y se aseguró de agradecer a quien lo diera todo lo que pudo. Una vez que se fueron, la fiesta descendió a música y bebidas, incluso hubo un pastel. De alguna manera lo agotó, toda la emoción que se lanzaba alrededor, todo el amor. Era demasiado para que su mente ya tensa lo comprendiera. En lugar de jugar con ellas, se encontró desplomado en el asiento en el que había sido empujado, luchando contra un bostezo mientras algunas de las hermanas menores discutían sobre un fallo en uno de los juegos de mesa recién abiertos. ¿Todavía estás cansado? Juniper preguntó mientras se sentaba a su lado, descansando en el reposabrazos con una rebanada de pastel en la mano. En contraste con su naturaleza habitual, no usó un plato, sino que equilibró el trozo de chocolate entre el dedo y el pulgar mientras le daba un mordisco. Había hielo untado en sus labios, pero ella solo le guiñó un ojo. Solo un poco, admitió, luchando contra otro bostezo. Sus ojos se sentían pesados, al igual que sus extremidades. Pero sería grosero de su parte quedarse dormido cuando habían puesto tanto esfuerzo. Tampoco quería cerrar los ojos, porque sería la última vez que los viera. Quería saborearlo. Puedes dormir si quieres, susurró, inclinándose para abrazarlo. Sintió su barbilla contra su cabeza, una mano rozando sus mechones con un efecto casi soporífero. El efecto combinado de su calidez y los dedos que recorrían su cabello hicieron que fuera más difícil evitar que sus ojos se cerraran. Feliz cumpleaños cariño, susurró, te amo. Tú también, mamá. Estaba oscuro, cuando se despertó. De alguna manera se sentía como si también debería serlo. La oscuridad coincidía perfectamente con su estado de ánimo. Mirando hacia el sofá en el que se había quedado dormido, sin mencionar la gruesa manta que alguien le había esparcido. Pasteles y papel de regalo desechado cubrían el suelo, junto con tarjetas y trozos de oro pel. Lo acusó. Un cruel recordatorio de lo que haría, de lo que despertarían. Pero no se pudo evitar, tenía que hacer esto. Si no lo hiciera, si pasara más tiempo aquí, entonces nunca se iría. Nunca habría un buen momento para huir de su familia. Cada vez que se iba, les dolía y, como no estaban de acuerdo con que asistiera a Viacom, tendría que suceder eventualmente. Mejor hacerlo ahora, arrancar el vendaje rápidamente. Volveré algún día, dijo mientras levantaba a Kroos y a Morse de su estuche. Solo habían pasado dos días sin él a su lado. Pero de alguna manera se sentía increíblemente pesado en su mano. Prometo que volveré algún día. Otra promesa vacía para la lista. El cajón de la cocina se abrió lentamente, o tal vez fue él quien lo hizo así, el gravamen que tomó le quemó un agujero en la mano. Ya tenía los suministros listos junto a la puerta, solo otro acto de robo para llevarse uno de los juegos de campamento de nicholas. Quedaría claro lo que había sucedido cuando se despertaron. Sabrían que los había dejado. Simplemente no sabrían por qué, o tal vez lo harían, pero nunca entenderían por qué. No es mi culpa, argumentó, los amo, pero esto es más grande que yo, más grande que nosotros. Lo que suceda en Veacon se extenderá por todo vale con el tiempo. No podía simplemente renunciar a todo. No después de haber pasado tanto tiempo llegando a este punto. La presencia no significaba nada sin el entrenamiento que necesitaba, al igual que la habilidad no significaba nada sin la fuerza para usarla. Necesitaba el tiempo de entrenamiento si quería tener la esperanza de pasar el festival vital. Y mucho menos lo que vino después. Era su deber. Su carga. ¿No podrías pasar un poco más de tiempo aquí, para ellos? La pequeña voz en su mente acusó. Todo lo que hizo. Todo lo que siempre había hecho. Todo había sido para sus amigos, para Vale, para personas que no conocía. Si pasara un poco más de tiempo aquí, sería tan desastroso. Perdería tiempo, seguro, pero una semana solo podría significar que perdió un mes más o menos en esta línea de tiempo. Lo empujaría hacia atrás, pero no masivamente. Podría tomar una o dos repeticiones para volver a este punto, pero sucedería, y lo que es más importante, habría hecho algo por su familia. Crossy Amor pesaba sobre su brazo. Un recordatorio siempre presente. Una semana, ni siquiera cambiaría nada, ¿verdad? Todavía tendría que irse al final, y llegado ese momento sin duda, sentiría la misma vacilación que sintió ahora. Si eso continuaba, entonces sería débil, demasiado débil para entrar en Beacon legítimamente. Ni siquiera podía recordar de dónde sacó sus registros falsos, por lo que no sería aceptado en Beacon, lo que significaba. ¿Qué significaba? Si no se podía entrar en Beacon, se podía convertir en Beacon Legion, que se podía convertir en Beacon Legio. ¿Qué significaba que también se podía convertir en Beacon Legión y Isabel? Pero nunca hubo una reunión, solo que no se nos dejó a suerte. Y si no hubo una reunión, si había podido volar a un próximo tiempo audiovisual. Pero nunca me sentía que me respondiera. ¡Qué tiempo tenía que hacer. Pero nunca hubo una reunión con nosotros. ¿Qué tiempo había que irse? ¿Cómo le hubiese? ¡Qué tiempo era la reunión en la época de la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Dash! ¡Suscríbete al canal de los próximos videos! ¡Suscríbete al canal de la canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Edidne et ofisica y vead vea con un edad, for derrepeat stoppen. Tose times were ed in prisón, or de asilums, were profeno of that. El, un edad under sinders emploi, e adn'te ver technica y veena estudent. So if edad home it would not make a difference. Evolved still come back. An it would still be over long, e survived after the vea con initiation. Except that valla voiding defigital to getter evolved only die when the effects of sinders actions spread to an cell. No vaitat point evolved beiguten. If e wiseto e cold a fleur evacuate when the green came. El, with a techneu, e cold goide in vacuo. Sinders plans focused on vale an istral, with atlas getting involved thanks to the sdc. Wo gabe a shitavous vacuo tog, it was all sand. If they were didn't reaching for 3 or 4 years, tentad me ante davetad some amount of time to prepare it cold double how much time I had now. But what if it took 5, 6, even more? I sentir a body shock, earth beating rapidly in his chest. Cold it work, cold it seriously work. Of all the things that tried in his repeats, ever eating a cold possibly think of had ever considered doing nothing, there was no reason it couldn't work time and time again it had been proven that it went back over long and survived after the start of initiation. In those rooms where it spoke in those pinorion world, it never actually been present for it. Yet still came back. This is cold actually work as insane as it sounds. It could spend time with his family, a while it was hard to become a part of it on semore. And then, when they come came, it would ignore the call. It wasn't expected to attend. No one even wanted him to. No one would miss him. It would be abandoning his friends that it was no way around that. But it did count as abandoning when it was done with the express purpose of helping them. A tactical retreat, beating his time gathering his forces. It might even let me see the latter stages of the airplane, on the sea of events and yet because of the event reached them. His fingers pried love of se, creating a select goal of the latter hit. With a different story, lifting it up by the bloody and cross-guarding the ad, before replacing it back within the case, glasses leading should with a soft click. Not this time, crossy amours. A whispered, stepping back and turning away. Back to the coach, to see warm sheets and a family that loved them. And as they liked flicked off and the door clicked shoot. His shoulders had never fell later. Vacaciones tomadas y aceptadas. La historia no perderá repentinamente toda seriedad, pero sin duda puedes ver que ahora puede coincidir con el resumen. Las notas del autor no deberían ser tan largas otra vez, solo hay algo que abordar en ellas en este capítulo, una especie de descargo de responsabilidad. Oh chico, este es un capítulo largo. A punto de alargarse a través de notas, Welp. Así que sí, se cubrió mucho aquí, y Jaune oficialmente toma sus vacaciones. Como puede ver, esto tiene un poco más de sentido dado su carácter y personalidad. Pensé que sería más que un pequeño ok para que se despertara y simplemente dijera bolas a esto, a mis amigos, estoy fuera. También hemos cubierto algunas, pero no todas, de sus primeras repeticiones de vida. Entonces, para responder a aquellos que preguntaron, sí, Jaune ha intentado una amplia gama de cosas. Un montón de cosas diferentes, una y otra vez, todos pensamos en eso cuando se trata de este tipo de historias, no. Porque todos terminan en el segundo o tercero, cuando alguien encuentra una nueva forma de hacer las cosas y todo sale bien. Pero, ¿qué sucede cuando no lo hace? ¿Qué sucede cuando 50 o 60 se repite más tarde? ¿Todavía no funciona? ¿Te rindes? ¿Qué más se puede decir? Lo sé. Sí, algunos pueden estar en desacuerdo con los resultados de los bucles alternativos. No hay forma de que Osvin no acepte su viaje en el tiempo. O si habla de Penny, Ironwo tendría que creerle. Todos tendremos diferentes puntos de vista sobre estas cosas, por supuesto que lo haremos. Soy de la firme creencia de que no hay manera de que esto pueda funcionar. Ironwo Odiospin, como solo un ejemplo, pero esto es cierto para otras repeticiones aleatorias, están en esta gran batalla de subterfugios con Cinder, incluso antes de que Beacon comience, ya que el ataque de Falmaiden ocurrió antes que él, suponemos, por lo que ambos son conscientes de los espías y los buscan. Entonces aparece este viajero del tiempo, escupiendo secretos de estado. Secretos de estado que conoce ya sea por viajes en el tiempo o por ser un espía, cuando ya están buscando un espía. Sé lo que creería. Una vez más, si no está de acuerdo, aceptemos estar en desacuerdo. Pero no puedo verlos comprándolo. De todos modos, no debería influir demasiado en el disfrute de la historia, ya que está en el pasado. Si quieres, tómalo como para los propósitos de esta historia, ninguna solución anterior que Jaune intentó funcionó. Básicamente, no quiero entrar en discusiones con personas que creen plenamente que Pirra le creería. O algo así. Tal vez pienses que hay una contraseña que podría usar en alguien, algo infalible, pero no estoy seguro de que haya alguno que no se haya podido encontrar a través de habilidades más mundanas, como aquear o interrogar a alguien. Tú piensas eso, yo no, no nos preocupemos por eso y no discutamos al respecto. D. Como dije, no atacar a nadie que haga este tipo de cosas. Incluso si no me gusta cuando la gente acepta o cree instantáneamente en el viaje en el tiempo, quiero decir, al menos hazlo a regañadientes, o requiere pruebas serias, pero ello. Tampoco me gustan los arenés, pero otros los disfrutan. Todo es subjetivo, y nos gustan cosas diferentes. Notas de Beta. Yo, soy Koyehefall, y soy la musa barra Beta de Koeur para Nottystein, Fate, y no soy un ladrón. Usualmente, en caso de que pienses que Yuto puede ganar el privilegio de ser la Beta de Koeur contribuyendo a la de Koeur, me entristece decir que no es así como obtuve este privilegio. Después de todo, si patrocinará a Koeur con algo más que palabras, insistiría en que escribiera esos rellenos atrasados para Uri Tergames. Barra Badumtish estoy aquí desde que fui la musa de Koeur para esto ya que, ¿realmente ha sido hace nueve meses? N.T.T.F. es una vieja idea que surgió mucho antes de que comenzara la temporada 3, y me complace que pueda ser leída por una audiencia con el marco de referencia correcto. La premisa es una 90 para ti. No puedes aceptar innumerables pérdidas de nuestro héroe, o no estar interesado en saltar mucho más allá del desarrollo inicial del personaje de un personaje. Vergüenza, gracias por intentarlo, espero que tengas un buen día. Por lo demás, apuesto a que más de ustedes lo disfrutarán que no. Mucha más gente y mucho más disfrute. N.T.T.F. va a ser una historia de buena longitud, y me atrevo a decirlo, una gran experiencia. Algo que, con suerte, te mantendrá entretenido durante el resto del año, más o menos. Se ha pensado mucho en esta historia, así que me despediré recomendando a todos, y cada uno de ustedes que mantengan una mente abierta y paciencia. Si crees que ya has visto la falla crítica que socava la premisa e inválida la historia, eh, probablemente no lo hayas hecho. Lo más probable es que si no es intrascendente, sea deliberado. Hasta la próxima. C.F. Siguiente capítulo, 1 de abril, no hay travesuras donde publico una nota del autor de Los Inocentes, lo prometo. Com, barra, coeuro.